Vamos ahora al blog de Esteban Octezuma. Hola Esteban, te saludo con gusto, buena noche. Jania, muy buenas noches a todos, muy buenas noches. Estoy pensando algo que es bien interesante. En el año 2000, un grupo de personas propusimos que hubiera inglés y cómputo en las escuelas públicas. Y desafortunadamente, no solo fue un tema polémico, sino que incluso hubo quien estuvo en contra de ese tema. Hoy, afortunadamente, en todo el país se sabe que la tecnología es una herramienta para hacer las cosas mejor, más eficientes, más rápido, más baratas. Para comunicarnos, sin duda, el Internet ha sido una herramienta de democratización, porque permite a todo mundo comunicarse horizontalmente y eso es muy importante. ¿Y qué hablar del inglés? El inglés, independientemente que sea la lengua que utilizan los Estados Unidos de Norteamérica, pues es ya la lengua universal. Si ustedes ven cómo habla un brasileño con un francés, pues hablarán en inglés. Y un japonés con un mexicano, pues hablarán en inglés. ¿Por qué? Porque se ha convertido precisamente en una herramienta de comunicación poderosísima. Por eso es muy importante que en la escuela pública siempre esté presente la enseñanza de los idiomas en general, del inglés en particular, rescatar también el valor de nuestras lenguas indígenas. Nuestros maestros de educación indígena son bilingües y hay que darles también ese nivel. Pero refiriéndonos al inglés, sin duda, habrá que fortalecer lo que ya está hecho, porque tiene que ser más intensivo, mucho más eficaz y sobre todo a más temprana edad. Los idiomas, mientras más pequeño es un niño, mejor se aprenden. ¿Y qué herramienta tan poderosa le puede dar México a sus niños? Que enseñarlos desde muy pequeños a aprender diferentes idiomas, entre ellos, sin duda, el inglés. Que lo necesita tanto un poblano de muy escasos recursos que se va a trabajar a Nueva York, como un adolescente que quiere estudiar fuera de México, o un profesionista que quiere publicar algo que se lea en todo el mundo. ¿Qué opinas, Janinha?